Es un tipo de tensor, hay varios en el mercado, pero este es el que viene comúnmente con las carpas. Entonces lo que hay que hacer es tomar los tensores, colocarlos en las esquinas, los vientos, estos son los vientos los que protegen de ventiscas, entonces hay que colocarlos bien. Yo lo haría así, meto esto por acá, meto esto por acá y ya tengo asegurado esta cuerda o viento. Listo, se lo meto por acá. No tengo que hacer nudos, si viste lo único que hice? La orejita y meterla de adentro acá, ahí ya lo tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es meter este viento en el tensor, por acá, por acá y por acá. Y al final voy a cerrar con un nudo para que no se me salga el tensor, ese elemento es un tensor. Listo, entonces ya lo tengo acá asegurado. Esta orejita, la que está con el nudo, voy a ir, me prestas una etiqueta de esta. La colocas, depende de la distancia, entre más lejos esté mejor porque va a asegurar. La colocas así, diagonal hacia adentro y la orejita que había hecho acá, la metes acá y empiezas a subir. Listo, ese es el tensor y los vientos, mira. Queda de esa manera. Entonces tú vas a hacer uno para que, pues a clavar la estaca. Como acá no tenemos mucho espacio entre carpas, lo único que hacemos acá es sellar esta parte. Abrimos esta orejita para colocarla en la estaca. Entonces, por ejemplo, coloquemos la estaca acá. Y empezamos a templar acá. Y quedaron templaditos. Nos va a evitar que se nos vuele la carpa, que salga a volar. Y no hicimos nudos ni nada de eso. ¿Es para él? ¿Usted qué puede ganar? Es para así. ¿Y yo creo que todo? Pues vamos a colocar la estaca. Perfecto. En diagonal. Hacia adentro. Cosa que si el viento va a jalar así la carpa, digamos en una dentisca, la estaca no salga fácil. Tiene que ir así, en contrario. Lo mismo las estacas de la carpa. Estos de acá nos van a servir. El nudo principal es para sellar el viento. Si tenemos menos espacio, hacemos un nudito por acá con el tensor aquí. Recortamos el viento. Y listo. Entonces acá lo vamos a bloquear para que no se salga. Y lo otro que vamos a hacer es tomar una orejita acá. La ponemos en la estaca y empezamos a subir el tensor. Empezamos a subir el tensor y no necesitamos nudos sino solo correr este tensor acá. Hasta el punto máximo que soporte. Ah, listo. Puede poner la estaca más lejos, más cerca y no hay necesidad de hacer nudos sino utilizar los tensores. Ese es un tensor. Hay otros que ahorita les puedo mostrar. El de mi carpa es diferente. Entonces uno lo sube y la tensa. Sí, vamos a ver la clase. Exactamente. Pero la que hay que colocar en la estaca es la que tiene el nudo. ¿El nudo? Sí, señor. La del nudo, señoras y señores. Clases con mani y manillas. Por ejemplo esta arañita. Qué miedo. Está re grande. Tú no tienes esto. En tu capa de bien, deben venir. Sí. Listo. Gracias. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Genial, ¿no? Sí. Claro. Los. Son. 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 Son.